El día 5 de enero, siendo más o menos la una de la tarde, consultó en el hospital de Diario con un niño de 7 años. Por el antecedente, realmente consultó por un problema de que la mamá veía que el niño seguía vomitando, con dolor abdominal, cambio de coloración de orina. Y ahí le comentó a la médica de guardia que la había recibida, que aparentemente el sábado previo al sábado 31 de enero, perdón, el 29 de diciembre, había ingerido la pólvora, aparentemente, como decía, del cebollón, de una cantidad importante de pólvora. Y bueno, entonces, ante el cuadro clínico, el antecedente se le hizo un estudio laboratorial y a raíz de eso, se constató de que el niño tenía un cuadro severo de hepatitis secundaria a lo que había ingerido. Y haciendo interconsulta con una gastroenteróloga, hablando con el departamento de toxicología que está en la asunción, nos refirieron que era un cuadro potencialmente culminante, o sea, que podía evolucionar hasta la muerte del niño si no se intervenía ya nomás. Entonces, a raíz de eso, notificamos al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, por el día SEME, que es el Servicio Emergencia de las Médicas Hospitalarias, nos consiguieron un lugar en el hospital de clínicas y con la ambulancia de los hospital pediátricos fueron renunciados directamente al hospital de clínicas en compañía de una enfermera que está especializada en transporte de niños graves, que van necesitando un niño de 7 años. Según lo que recibió, de esa parte nos quedan algunas dudas, pero la mamá recibió de que ella consultó previamente en otros centros hospitalarios en dos oportunidades, aparentemente. Entonces, hemos bien esperado el día, si aparentemente uno fue al hospital de clínicas, pero otras oportunidades no sabemos bien dónde está. Estamos haciendo las investigaciones exactamente que ella consultó una serie de cosas, ¿verdad? Que no te puedo, yo no puedo ir responsablemente de si está antes, de verdad, porque a veces recibe una cosa de otra. Entonces, nosotros estamos indagando para tener más certeza sobre dónde consultó previamente y cuántos días fue del inicio, o sea, del incidente de haber ingerido eso. Y bueno, así. La cosa es que el niño llegó a las 3 de la mañana al hospital de clínicas y ahí todavía nosotros no tenemos ningún tipo de informe porque hacemos seguimiento de cuál es la condición actual porque tenemos muchos de los estudios laboratoriales que se vayan haciendo y sus retornos. Además, la evaluación por parte de especialistas como un hepatólogo, o sea, especialista del hígado, y también nutricionista y otras especialidades que nos vayan dándose el cuadro clínico. Gracias.